Muy buenas noches y gracias por todos haber venido acá. Tuvimos unos shows espectaculares, muchos premios, y espero ahora estén todos listos para este conversatorio que vamos a hacer aquí con el profe. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Un poco asustado que no haya estado en un lugar como este y con dos chicas como usted entrevistándome. Así que... Siempre hay una primera vez. Claro, espero algo bueno, pero uno nunca sabe. Ya, ustedes dicen, ustedes preguntan y yo trataré de responder, si puedo. Todo se puede. Sí, totalmente. O sea, bueno, yo creo que estas preguntas tampoco va a ser algo que le cueste mucho. Al final son preguntas relacionadas a su libro, relacionadas a su nuevo libro que estaba ahí firmando. Y bueno, aprovechando esta temática también, justamente el Museo Interactivo de Migrador es un espacio donde mezcla mucho la ciencia junto con el arte. Y usted también habla en su libro acerca de la cultura y cómo esto se relaciona con la luna. Entonces, por esto mismo, yo quería preguntarle, ¿cómo es que usted cree que la ciencia y el arte se pueden relacionar? ¿Usted cree que estos tienen una conexión? ¿Cómo puede la ciencia y el arte verlo a los niños para poder trabajar con ellas? ¿Cómo puede esto poder crear más proyectos, por ejemplo? ¿Cómo puede ayudar a la investigación? Y la relación de todo esto con la luna, por supuesto, que es el tema central de hoy en día. Bueno, mira, el arte y la ciencia son dos manifestaciones humanas que por lo mismo están íntimamente conectados porque es el hombre o la mujer que nace ciencia y hace arte. Y además, en ambas actividades hay un proceso creativo. En arte, los artistas tienen mucho más facilidad que los científicos porque la creación de ellos no tiene... Ellos parten de donde les da la gana y llegan a donde ellos quieren. Los científicos estamos obligados a seguir ciertas normas. La ciencia se va construyendo a partir de los datos que van saliendo. Y la interpretación de esos datos nos lleva a descubrir verdades científicas. Es decir, descubrir cómo funciona el universo, cómo funciona el sistema planetario, cómo funcionan las estrellas, etcétera, etcétera. O cómo funciona un organismo vivo, cómo funcionan los virus, que ya supimos de virus hace algunos años y todavía tenemos que tener cuidado con ellos. La ciencia, a diferencia del arte, uno crea a partir del conocimiento que uno tiene, uno hoy día, hoy día, es imposible hacer ciencia si uno no tiene una cantidad de conocimientos muy, muy alta. Antiguamente, si uno se va a los griegos, cuando la base de la ciencia era nada, los que hicieron ciencia y pusieron las primeras piedras en esta muralla, hacían de todo. Por ejemplo, uno de los más grandes de todos los tiempos es Aristóteles. Y Aristóteles era un hombre que escribió de todo, desde ciencias sociales, filosofía, etcétera. Y escribió también de astronomía y de física. Y tenía modelos. Que, claro, hoy día uno los ve como muy simples, pero dado lo que él tenía delante, son modelos muy ingeniosos. Entonces yo creo que el ingenio y la creatividad en ciencia y en arte, y por último, algo que lo repito siempre, y permíteme que te lo repita, yo me tomo de una, de las palabras de la gran Violeta Parra, cuando da gracias a la vida, bueno, son la ironía del destino, da gracias a la vida de una manera extraordinaria y después se suicida. Bueno, eso todavía estoy tratando de entenderlo. Pero en uno de los versos de ese poema, dice, y me dio el corazón que agita su marco cuando veo el fruto del cerebro humano. No tengo idea de lo que estaba pensando la Violeta Parra, pero lo que yo deduzco de ahí es que ella está celebrando el fruto del cerebro humano. Y el fruto del cerebro humano es Newton, es Einstein, es Picasso, es Bach, es Vivaldi, son los músicos y todos los artistas y todos los científicos y todos los biólogos. Ese es el fruto del cerebro humano. Bueno, y de ahí mismo, del fruto del cerebro humano, del descubrimiento, de la curiosidad, de las ganas de realmente aprender también, bueno, desde el inicio de los tiempos, desde las civilizaciones precolombinas, los griegos, los romanos, Mesopotamia, todos trataron de encontrar estos datos o de tratar de generar explicaciones para los fenómenos que nosotros veíamos en el cielo, tal como es la luna. La luna es algo que, como bien menciona en su libro, aparece en muchas civilizaciones. Y es súper transversal. Pero también hay ciertas asociaciones con la luna que son muy transversales. Por ejemplo, este mito de que cuando hay luna llena, la gente se vuelve loca. De algo ahí viene lunático, viene de luna. Entonces, ¿hay alguna razón de ser para este mito? Lo vemos desde los vikingos hasta clásicos de la turatura, como Dr. Jacqueline, Mr. Hyde, mismo tema. Claro. Bueno, mira, no tengo idea yo de dónde viene el mito, pero explicaciones que uno puede dar. Cuando uno mira el cielo, el cielo lo miraron a lo mejor desde antes de los babilonios y a lo mejor las culturas precolombinas lo miraron hace 5.000 años. El cielo, uno ve que se va moviendo lentamente día a día. Claro, si uno toma el día como referencia, el cielo se va corriendo y al cabo de un año se vuelve a repetir el mismo cielo. Y el cielo no presenta ningún cambio, salvo 5 estrellas o cuerpos celestes, para dejarlo más en vivo, que se van moviendo en el cielo y que a simple vista se ven con claridad. Y que esos son los vagabundos del espacio, los planetas. Y la luna, día a día, va cambiando su posición en el cielo, pero aparte de que cambia la posición en el cielo, y da una vuelta completa más o menos en un mes. El mes tiene el origen en una luna. Un ciclo lunar completo es un mes, por definición. Y por lo tanto, en los calendarios antiguos, el mes tenía, una vez tenía 30 días y al otro tenía 29. 30 y 29, porque el ciclo de una luna llena y la siguiente luna llena son 29 días y medio. Entonces, dos lunaciones son 59 días. Pero la luna, de repente, está iluminada por un ladito. De repente está medio iluminada, después está iluminada completa. La luna es muy variable. Entonces, esa variabilidad de la luna, una persona que un día está muy contenta y muy sonriente, y al otro día anda mirando el suelo y no saluda a nadie, dice, este gallo anda como la luna, porque la luna es cambiante, no está todos los días igual. Entonces, los que son de carácter un poquitito flexible, pasaron a ser lunáticos. Y además, hay todo un mito, pero que eso tiene también una relación obvia. Si yo quiero salir de noche a hacer alguna payasada en tiempos antiguos, bueno, el mejor día para hacerlo era con luna llena, porque tenía luz durante toda la noche. ¿Para qué iba a salir con luna nueva? Los vampiros, todos se activaban con luna llena, porque con luna llena es cuando uno tiene luz de noche. En una sociedad en que con suerte se calentaban las patas con el fuego, no había ni siquiera velitas, no había nada. Entonces, no había luz en la noche. La luna siempre es una gran excusa para salir de noche. Bueno, y justamente hablando de la antigüedad, ¿qué nos puede comentar acerca de los pueblos originarios y su gran interés por la luna? Al final, durante todos los años, la luna ha sido algo muy importante para la sociedad, pero mucho más en los pueblos antiguos y también en todas esas civilizaciones. Sobre todo, por ejemplo, el pueblo mapuche. ¿Cómo usted puede comentarnos un poco de hacer algunos datos quizás acerca de cómo veían los pueblos originarios todo el ciclo lunar? ¿Cómo era importante para ellos? ¿Y cuál es la diferencia que se ve hoy en día quizás como contrastando la sociedad sobre todo este tema? Porque, claro, yo creo que hoy en día a la gente no le da tanta importancia la luna como se le daba antiguamente. ¿Y cómo opina acerca de eso usted? Mira, yo creo que hoy en día, desgraciadamente, nosotros que habitamos en esta ciudad bastante grande y caótica, yo creo que la mayoría de nosotros no se entera cuándo hay luna llena, cuándo hay luna en cuarto, cuándo hay luna nueva. Porque en la ciudad uno no ve ni una estrella. Nosotros con las luces perdimos la capacidad de mirar el cielo. Por ejemplo, si uno vive en un pueblo pequeñito, ahí alguna gente, sí, del patio de su casa puede ver, yo creo que en San Pedro de Atacama, uno sale al patio y mira el cielo y uno ve un cielo, pero espectacular. Y entonces, claro, no me extraña a mí que los mapuches, que van heredando tradiciones en forma oral, ellos funcionaban mucho con la luna y la luna define, claro, el sol define un ciclo que es un año. Y eso ya muchos pueblos encontraron ese periodo de un año. Pero es demasiado largo para que las actividades sociales, claro, si nosotros hacemos algo aquí, decimos ya el año que viene y nos encontramos de nuevo, sería bastante lento lo que avanzaríamos. Pero uno puede decir ya en dos lunas más vamos a tener listo tal cosa. Entonces empezaron a funcionar en base a la luna. La luna era el gran reloj que tenían todos los pueblos primitivos y los mapuches también. Y los mapuches, bueno, de lo poco que yo sé de eso, que lo poco que sé lo puse en el libro de la luna, pero dejando bien claro que casi no tengo idea de lo que sabían los mapuches, pero ellos las actividades las planeaban según la luna. Ahora, yo discuto eso porque me dicen, no, esto es sabiduría ancestral. No, es lo que se les ocurrió. Obviamente los mapuches no eran tontos, entonces el ganado lo movían en noches de luna llena. Claro, no lo voy a mover cuando no tenéis luna. Y en el norte, en el norte chileno, el día es tan difícil porque la temperatura es muy, muy alta, el sol es tremendo en el verano. Entonces muchos pastores movían el ganado en la noche. En el día se refugiaban y dormían y descansaban. y en la noche avanzaban. Entonces conocer el cielo les servía para poder guiarse para dónde ir. Porque no había GPS, no había celulares en esa época, nada. Entonces era todo a ojo mirando el cielo. Y la luna, obviamente, las noches de luna llena, unas tres o cuatro noches antes y unas tres o cuatro noches después de la luna llena, la luna llena tiene la buena costumbre de salir justo cuando se pone el sol. Entonces, en la primera mitad de la noche ilumina fantásticamente. Y bueno, y si uno se pasa tres, cuatro, cinco días de la luna llena, la luna sale cincuenta minutos más tarde todos los días. Si la luna llena sale a las ocho de la noche, la luna siguiente va a salir diez para las nueve y después la siguiente va a salir veinte para las diez. Pero igual uno va a tener luz durante la noche. Entonces, pero actividades, por ejemplo, que hay que cortarse el pelo en tal luna. Que hay que hacer, no sé, desde cuando uno planta, cuando uno corta los árboles para que la madera sea más dura, cuando uno castra a los animales para que no sangren tanto. Hay una receta para hacerlo. ¿Es cierta esa receta? Obviamente no. Yo una vez desafié a un sociólogo que después, al comienzo, me miró muy raro. Le dije, bueno, eso son mentiras. Yo te desafío. Sembremos, dividamos en cuatro un terreno y sembramos uno con luna en cuarto creciente, otro con luna llena, otro con cuarto menguante y te aseguro que no hay ninguna diferencia en el sembrado. Si es que tiene que ver el sembrado con lo que anda haciendo esta comadre por allá arriba. No, es que esto es sabiduría ancestral. No, bueno, antiguamente los mayas jugaban a la pelota, a lo mejor Chile hubiera estado bien, jugaban a la pelota y el que perdía le cortaban la cabeza y tiraban la cabeza a los cenotes. Eso era la cultura maya. Entonces me dicen, no, los mayas eran muy... los equipos que perdían le cortaban la cabeza y la cabeza la tiraban a un cenote. Varios, varios futbolistas chilenos estarían parcialmente en un cenote hoy día. Pero, entonces, la sabiduría o, por ejemplo, cuando había un problema decidían sacrificar dos o tres vírgenes, bueno, niñas de no sé qué. Bueno, ahora ya sería más complicado empezar a... con ese tipo de cuestiones, pero vamos también a sacrificar un niño, una niña para que llueva. Yo creo que esa era sabiduría ancestral, pero hoy día uno ve y ve cuándo hay que salir con paraguas mirando la tele, bueno, uno no tiene para qué sacrificar a nadie. Así que, las sabidurías ancestrales yo me las tomo como con mucho, me encanta la historia, pero tampoco para creerla. Hay que tomárselo con un granito de sal, perfecto. Y es muy cierto lo que dice acerca de que con las luces y con la tecnología hemos perdido un poco el tacto con este astro que está siempre o casi siempre ahí mirándonos a veces desde la oscuridad. Entonces, por eso es tan importante y felicitarlos a todos por haber venido a esta increíble jornada para recordar la importancia de este astro. Deberían estar todos muy, muy felices de que tuvieron la motivación para venir para acá en un primer lugar. De todas formas, no ha sido solamente importante en las civilizaciones antiguas, a pesar de que ya no conlleve cosas como cuándo sacamos el ganado porque ahora tenemos luz y tecnología. siguen habiendo otro tipo de dinámicas. Acá encontré una frase que dijo Sir James Fawcett en 1969 durante la carrera espacial que dice si nos preguntáramos qué tienen en común Berlín, la Antártica y la Luna, la respuesta bien podría ser que cada una es una frontera de poder. En los años 60 durante la Guerra Fría hubo todo el tema de la carrera espacial. quién llegaba primero a la Luna, cómo nosotros podíamos demostrar poder, quién era. Al final, el que ganaba y llegaba a la Luna primero era como una forma de demostrar superioridad. ¿Por qué cree que nuestro satélite natural pudo llegar a ser tal metapolítica y qué implicancias mayores tuvieron la carrera espacial para la astronomía? Muy buena pregunta. Me das pie para que yo hable lo que siempre digo sobre todo a los jóvenes que no veo no veo quién está ahí. Alguien debe haber ahí pero no veo nada. Realmente no se ve nada. Yo quisiera recordar yo quisiera que algún político alguna vez escuchara y entendiera pero yo creo que todos nosotros tenemos el poder de elegir aquellos políticos que entiendan. es cierto de la carrera espacial y es cierto que fueron a la Luna para mostrar poder pero hay una cuestión que a mí me maravilla. En esa época Rusia que era la Unión Soviética fue la primera que puso un hombre a dar vuelta alrededor de la Tierra. Un muchacho como ustedes un poquito mayor que ustedes pero infinitamente menor que yo que tenía 27 años un metro cincuenta y ocho rubiecito de ojos azules que se llamaba Yuri Gagarin era un cabro. Al poco tiempo mandaron una niña Valentina Terescova y después fueron este y el otro y el demás allá. Germán Titov el segundo hombre en subir al espacio tenía 25 años. Sigue siendo el más joven en subir al espacio y estar en órbita. y ahí Estados Unidos se sintió humillado por la Unión Soviética y entonces el presidente de Estados Unidos dijo yo quiero que nosotros lleguemos a la luna antes del fin de la década y quiero ir allá porque es muy difícil no porque sea fácil yo sé dice que es muy difícil y para poder lograr ese objetivo vamos a necesitar el mejor esfuerzo de nuestros mejores hombres y mujeres no sé si dijo mujeres pero yo se lo agrego de nuestras mejores personas porque ahora que estamos con problemas de género y solamente con lo mejor de nuestra sociedad y esforzándonos mucho podríamos lograrlo y efectivamente lo lograron pero de ahí salió este aparatito que todo el mundo tiene uno por ahí en el bolsillo el celular de ahí salió el computador de ahí salió toda la electrónica antes la electrónica que tiene esta cosa si la hiciéramos tal vez la podríamos hacer con electrónica de los años 50 en un ropero de tres cuerpos y teniendo así un cable de electricidad a lo mejor podríamos hacer alguna de las funciones que tiene esto pero nadie va a tener un celular en el bolsillo del tamaño de un ropero de tres cuerpos pero para ir al espacio no se podía usar electrónica enorme había que achicarlo y no se podía yo tenía una radio en mi casa cuando yo era niño que yo me calentaba las manos en la radio porque la radio era calentita y eso que significaba que chupaba una cantidad de corriente enorme entonces hubo que hacer transistores en lugar de tubos y después se achicó más y se achicó más y nos cambió a todos la vida a todos y a todas y a todos y a todos eso nos cambió la vida y que el hombre fuera a la luna cuando me decían para qué para qué para qué fueron a la luna mira los gringos votan plata cuando hay hambre en el mundo no nos cambió la vida a todos en Chile yo no saqué las cuentas pero te digo yo cuando llegué a Santiago en el año 59 yo vivía en una casa que tenía un número de teléfono con cinco cifras 34456 todavía me acuerdo del teléfono cinco cifras es decir en Santiago no había más de 99.000 teléfonos y yo creo que casi todos los teléfonos de Chile estaban en Santiago hoy día hay 25 millones de teléfonos celulares antes los teléfonos estaban en algunas casas tal vez el vecino al frente tenía un teléfono y si uno tenía suerte uno le pedía al vecino que le diera el número para que a uno le dejaran un recado ahí y entonces uno después iba oiga vecino ¿me llegaría un recado? bueno hoy día el teléfono lo tenemos como persona y muchos tienen dos teléfonos pues si no tiene teléfono está el gato en Chile porque hay 25 millones de teléfonos y hay solamente 20 bueno no sabemos cuánto hay pero hay más de 15 menos de 20 millones de habitantes en Chile entonces la carrera espacial nos cambió la vida y Estados Unidos invirtió una cantidad enorme enorme de dinero para hacer este viaje a la luna pero había un chiquillo que tal vez era como usted se llamaba Bill Gates que empezó a desarrollar una manera de operar los computadores para la NASA y después fundó su empresita que se llamaba Microsoft sí una cosita chica una cosita así y después apareció otro Steve Jobs que fundó una cuestión que tenía una manzanita con un mordisco y después apareció otro que hizo una cuestión que se llamaba Google y después todo el Silicon Valley no es que el Silicon Valley sea un lugar especial el Silicon Valley no es más que el valle aquí del río Maipo pero allá se instalaron todas estas empresas nuevas de tecnología que se crearon para poder ir a la luna y el resultado claro fuimos seis veces a la luna fuimos digo los seres humanos del planeta tierra fuimos seis veces exitosamente a pisar la luna doce personas veinticuatro patas pisaron la luna doce personas todos tenían dos patas y claro pero pero lo que trajo de avance para los Estados Unidos mira la Microsoft tiene un valor hoy día en bolsa más que toda la plata que invirtió Estados Unidos en mandar gente a la luna entonces es una de las empresas que si le hubieran dicho a Kennedy mande esto porque es buen negocio siempre todo el mundo anda buscando dónde está el negocio bueno ese fue el mejor negocio que hizo Estados Unidos y por eso yo en una iteración anterior un libro que escribí ya hace como cuatro años en que hablo de que el próximo desafío que tenemos nosotros es ir a Marte pues a la luna ya fuimos ahora el año que viene van a ir mujeres a la luna fíjense ustedes podrían prepararse y ir también acopuchar la NASA el proyecto Artemisa va a poner mujeres y hombres en la luna en el polo sur de la luna porque el ecuador de la luna es muy complicado de ahí tenemos unas preguntas de ese mismo tema de ese mismo tema ya dale yo estoy hablando mucho no está perfecto bueno aprovechando que sacó el tema preguntarle entonces si nos puede comentar acerca del proyecto de Artemisa de qué trata cuál es el objetivo y bueno usted que tiene mayor información acerca del tema que nos pueda comentar acá a todos acerca de Artemisa también ahí quería agregarle como una una pequita cosa y yo cacho más o menos de qué se trata el proyecto y quería preguntarle a cuánto tiempo así como para después responder la pregunta cree que se podrían establecer por ejemplo bases lunares en el sur de la luna bueno el proyecto Artemisa está funcionando el proyecto Artemisa lo que pretende es volver a la luna pero con una tecnología totalmente distinta la tecnología hoy día no tiene nada que ver con la tecnología mira los computadores del Apolo 11 eran mucho más elementales que cualquier celular que tiene uno en el bolsillo eran computadores realmente rascados hoy están en los museos esos computadores entonces ahora con esta tecnología quieren poner una base semi permanente cerca del polo sur de la luna porque el polo sur en el polo sur de la luna el sol está siempre muy bajito está como un grado y medio sobre el horizonte es decir si uno tomara el tamaño del sol está como a tres tres pasos de estar en el horizonte y después y va dando vuelta y vuelta alrededor del horizonte y va bajando 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 hasta que queda así a medio filo y después ya se pone totalmente hay como 200 días en que el sol está sobre el horizonte y hay como 180 días que está 160 que está bajo el horizonte entonces en el polo sur de la luna la gracia es que uno tiene en forma permanente uno va a tener unas antenas así como circulares apuntando al sol para que el sol cargue de electricidad las baterías y que todo funcione y si el sol se corre para allá y se corre para allá y se corre para allá uno va moviendo de tal manera como un girasol mirando el sol en forma permanente si uno se instala en el ecuador de la luna hay dos problemas en el ecuador de la luna el sol está arriba en el cenit durante 3 o 4 días seguido el sol se demora 15 días en cruzar de un horizonte al otro en el día 10 la temperatura del suelo es como 120 grados si uno cree que la arena en el verano está caliente ándate a la luna a ver si te podía aguantar el calor de las patas ahí tus botas de goma la sacaría como chicle entonces pero ese es un problema que uno dice bueno ya total ponemos algo para que no se le escuesan las patas a nadie pero resulta que se pone el sol y está 15 días escondido debajo del horizonte y la temperatura baja como a 150 o 180 grados bajo cero entonces durante esos 15 días de noche de donde sacan energía por lo menos para mantener la calefa y por otro lado uno claro los que les guste dormir harto bueno dormimos pero no va a estar 15 días durmiendo entonces uno se tiene entre medio que despertar y va a estar totalmente oscuro oscuro como calor ahí no va a haber nada de brillo en el cielo ni nada pero es muy complicado porque habría que acumular energía durante el día para poder usarla en la noche en cambio en el polo sur como el sol está siempre tan rasante nunca se va a calentar el suelo a 120 grados el suelo va a estar más o menos fresco siempre pero uno va a tener energía eléctrica continua entonces van a ir para allá de la misma manera que en muchos países hasta Chile Chile va eso también con todo respeto Chile tiene bases antárticas para poner soberanía chilena en la antártica este lugar es nuestro pero hay otros países que van allá a hacer experimentos porque la antártica es un laboratorio extraordinario ahora es muy difícil la antártica porque uno solo puede llegar en el verano ir al polo sur hay un lugar en el polo sur que se llama como la cúpula C y ahí llegan y están como ocho meses continuos sin poder devolverse y hay una base grande que están los italianos los franceses está Europa en general creo que también Estados Unidos y hacen experimentos y tienen un montón de cuestiones y la temperatura en la antártica puede ser 50 grados bajo cero perfectamente pero sobreviven ahora la luna es mucho más gentil porque uno se demora dos días en llegar a la luna y dos días en devolverse si uno parte un lunes y vuelve el sábado el sábado está de vuelta en su casa está haciendo sus actividades de fin de semana entonces van a poner una base de experimentación científica en el polo sur de la luna y el otro atractivo del polo sur es que hay aparentemente un glaciar enorme que tiene hielo pero y ahí es un tema hay hielo pero como a 250 grados bajo cero entonces uno dice bueno vamos con un martillo compadre anda con un martillo a pegarle al hielo que esté a 250 grados bajo cero y posiblemente se te van a romper varios martillos antes de que le saquen ni siquiera un cachito al hielo entonces yo no sé que van a tener que hacer para poder explotar el agua que podrían sacar de ahí pero la luna la fuerza de gravedad es 6 veces más baja que acá si una persona de 60 kilos en la luna pesa 10 entonces ya la gravedad es muy distinta no hay atmósfera entonces poner un telescopio en la luna sería el sueño de cualquier astrónomo y poder claro uno no va a estar como a la antigua mirando por el ocular pero un telescopio robótico que uno a lo mejor lo puede controlar incluso desde la tierra o desde la estación lunar se pueden hacer experimentos maravillosos en la luna pero además la luna es un laboratorio para experimentar por ejemplo los trajes para ir a Marte Marte es más complicado mucho más complicado a Marte uno se demora como 8 o 9 meses en llegar pero entonces los trajes todos los equipos todo lo que tienen para ir a Marte lo van a probar en la luna van a ver si funciona bien en la luna los guantes si el guante protege mucho las manos fantástico las protege mucho pero si no te deja mover los dedos las manos no te van a servir de mucho entonces tiene que darte flexibilidad que tú puedas operar cosas pero con suficiente protección así que yo creo que y el proyecto Artemisa quiere instalar una estación alrededor de la luna entonces van a ir de aquí a esa estación y de ahí van a bajar y subir entonces va a ser como una especie de ascensor de la estación orbital alrededor de la luna bajar al polo sur y subir ya mandaron una nave Artemisa 1 ahora yo creo que en unos pocos meses más deberían mandar Artemisa 2 que van a ir cuatro personas una es una mujer Cristina Koch y los otros tres son hombres y van a ir a dar una vuelta y ver cómo funciona la nave y se van a devolver no van a bajar en la luna y ya en Artemisa 3 como en dos años más bajarían por primera vez a la luna y ahí iría una mujer a pisar la luna por primera vez wow o sea tenemos muchas novedades los años que vienen con la luna retomando un poco algo que mencionó al principio de que solamente han ido doce personas a la luna y acá quiero traer el innombrable la clásica conspiración de que el hombre jamás fue a la luna hombre mujer humano jamás fue a la luna ya una de las mayores uno de los mayores argumentos que usan los conspiranoicos de que esto fue todo dirigido por Steven Spielberg porque se movía la bandera y es que porque o sea si fuimos antes y usamos la tecnología o sea menos tecnología de la que tenemos actualmente en un teléfono ¿por qué no hemos ido más veces? ¿por qué hace 45 años que no vamos a la luna y recién ahora el 2025 vamos a volver? eso es algo que dicen muchos los conspiranoicos es muy probable que haya sido solamente por la carrera espacial y algo no real entonces profe no sé si nos puede ayudar respondiendo un poco la pregunta de ¿por qué no hemos vuelto a la luna? mira yo creo que la culpa la tenemos los astrónomos de alguna manera los astrónomos somos culpables de no haber vuelto a la luna porque ir a la luna era un esfuerzo sobrehumano el cohete que llevaba a las cápsulas Apolo el Saturno 5 costaba mil millones de dólares a fines de los años 60 a lo mejor hay que agregarle un cero ahora podría costar diez mil millones de dólares es decir Chile podría ir a la luna si destinamos diez mil millones de dólares para construir un cohete anda a pedirle al ministro de Hacienda a ver si te da diez mil millones de dólares entonces el problema es que era tan caro ir a la luna y ese es el costo del puro cohete y después el costo de toda la operación entonces los astrónomos después de haber ido a seis lugares distintos en la luna haber traído 350 kilos de piedra lunaria le pidieron a la NASA que no siguiera invirtiendo dinero en ir por séptima o por octava o por novena vez a la luna porque ir a la luna costaba mil millones pero mandar una nave no tripulada a Júpiter costaba doscientos millones mandar una nave no tripulada a Venus costaba doscientos millones entonces con la plata de un viaje más a la luna se podían ir a distintos lugares del sistema solar y entonces la NASA mandó naves que fueron a Mercurio que fueron a Venus Venus es el planeta más cercano y es muy interesante fíjense que con esto del cambio climático acá en la Tierra Venus es un planeta que es casi igual a la Tierra casi igual un poco más calentito debería estar pero debería estar con una temperatura de como 60 grados esa es la temperatura que debería tener Venus tal vez en el Ecuador el Caribe de Venus sería un poquito muy caluroso pero yéndose para los polos debería ser súper rico pero resulta que todo lo que se pudo evaporar todo se evaporó y la atmósfera de Venus es 90 veces más pesada sobre la superficie que la atmósfera de la Tierra entonces la atmósfera es una frazada triple que atrapó todo el calor del planeta y la temperatura de Venus es 460 grados día y noche parejito del Ecuador del Polo en todas partes 460 grados entonces entender qué pasó en Venus porque Venus que es nuestro planeta más parecido hubo esa catástrofe enorme que tiene una temperatura altísima etcétera entonces mandaron naves y bueno y el planeta regalón de todo el mundo es Marte a Marte han mandado desde los Vikings de ahí para adelante los Pioneers y ahora el último que es el Perseverance y ahora todo todo el mundo está mandando naves a Marte porque Marte es el único planeta eventualmente que se puede colonizar uno podría poner una colonia de humanos en Marte no se puede poner una colonia de humanos en Venus porque van a quedar cocinados en 5 minutos y en Mercurio tampoco porque Mercurio en el día la temperatura es como 400 grados y pasa lo mismo que en la luna en la noche es helada pero como la pata en pingüinos entonces Mercurio no, no compren ninguna parcela en Mercurio porque no tienen remedio y en Venus mucho menos pero en Marte el Ecuador marciano está ahí para que vayamos y es muy difícil yo digo lo mismo que dice Kennedy mira lo copio la gracia de ir a Marte es que no podemos ir a Marte con la tecnología actual y si queremos ir vamos a tener que estudiar más trabajar más entender mejor y vamos a desarrollar otra tecnología para llegar a Marte y eso va a tener un efecto enorme enorme en la Tierra vamos a mandar el loco que se llama Elon Musk el dueño de SpaceX este gallo que está un poquito chiflado quiere poner un millón de personas en Marte en un siglo un millón pero un millón la sacáis de Santiago y ni se nota ojalá pudiéramos sacar dos millones de personas para que las calles tuvieran un poco más espacio entonces un millón de personas en Marte cuando en la Tierra van a haber doce mil millones o trece mil millones no es que vayamos a despoblar la Tierra para ir a poblar Marte no pero lo que vamos a aprender en el proceso de mandar a esa gente Marte es un desierto peor que el más tórrido desierto el desierto del Sahara parece el Caribe comparado con Marte entonces si en Marte podemos hacer lechuga y tomate en invernadero podríamos llenar el desierto del Sahara de invernadero aprenderíamos una cantidad de cosas extraordinarias que las vamos a necesitar para poder vivir en Marte y entonces a mi lo que me emociona es lo que la humanidad acá en la Tierra va a aprender de los marcianos porque los que se vayan a Marte van a ser marcianos esos gallos están fritos porque en Marte la gravedad es un 40% de acá en la Tierra es decir una persona como yo que peso bueno no me peso hace tiempo pero digamos 72 kilos 70 kilos yo pesaría 28 en Marte entonces claro uno no necesita tener piernas tan robustas para moverse uno va a tener patitas canarios en Marte y posiblemente la piel va a tener otra tonalidad porque la radiación solar es bien complicada a lo mejor si vamos a ser hombrecitos verdes y mujercitas verdes en Marte la piel se va a tener que adaptar a la situación en Marte pero un marciano un marcianito que nazca en Marte cuando le digan ¿quiere ir a la Tierra a conocer a los abuelitos? un niño que lleve 4 años 5 años viviendo en Marte y moviéndose pero feliz va a llegar acá y va a peser dos veces y media más un niño que pesa 30 kilos imagínate pesaría 75 kilos se va a bajar de la nave y se va a poner a chillar que se quiere volver a Marte porque no va a estar adaptado para una fuerza de gravedad tan intensa como la que tenemos acá en la Tierra así que los marcianos que nazcan en Marte se van a quedar en Marte para siempre no es cuestión mira me conseguí una pega en Marte me voy a trabajar allá por dos años y después vuelvo no si uno se va a Marte uno puede ir por hacer turismo por tres semanas eso sí bueno ahora el viaje es re largo si son como nueve meses pero a lo mejor van a haber cruceros a Marte y lo van a pasar chancho todos los viejos en los cruceros cruceros de tercera edad pero el problema es lo largo que es el viaje porque hay que llevar de todo hay que llevar oxígeno para respirar hay que llevar agua hay que llevar no es fácil la logística de un crucero a Marte y hablando también de esos viajes también bueno Elon Musk que está hablando mucho acerca de la colonización en otros países en otros planetas y también la explotación de recursos fuera de nuestro planeta ¿cómo usted ve los desafíos éticos de todo esto? o sea al final entendemos de que puede ayudarnos en el desarrollo tecnológico pero ¿cómo cree que puede esto afectar a la sociedad? porque hoy en día estamos destruyendo nuestro planeta y muchos dicen ¿cómo vamos a ir a destruir otros planetas afuera? entonces ¿qué opina usted acerca de todas esas propuestas que se están haciendo mucho en este último tiempo? mira no sé yo ahí tengo tengo opiniones personales y que yo creo que hay gente yo he escuchado algunos que dicen que el hombre no tiene derecho de ir a Marte porque hay que dejar que Marte se quede tal cual está pristino y para que lo vea ¿quién? y para que lo use ¿quién? y para que lo disfrute ¿quién? yo creo que el hombre debería ir a Marte hay que cambiarle la atmósfera a Marte hay que pues la atmósfera al revés de Venus la atmósfera de Marte es muy tenue entonces hay que hacer una transformación del planeta entero ¿tenemos derecho para hacerlo? algunos creen que no yo creo que bueno una ciudad como esta rompió todo el valle del Mapocho vamos a demoler todos los edificios para que el valle del Mapocho quede pero así yo creo que el progreso a uno lo hace ir avanzando y ahora por ejemplo hay algunos asteroides ahora están yendo a un asteroide que es metálico metálico si uno tiene tecnología para mover un asteroide y acercarlo por ejemplo a la órbita de la Tierra no para tirarlo encima de la Tierra sino para que se quede por aquí bueno ¿por qué no en 5.000 años más van a ir una empresa a hacer minería con robots y van a empezar a sacar claro uno no puede sacar fierro uno no va a sacar tierra de un satélite es decir de un asteroide pero si hay algunos tierras raras metales preciosos que sirvan para alguna cuestión específica sacar cosas de la Tierra la Tierra es un pozo de gravedad mucho más profundo que la gravedad que tiene un asteroide si yo quiero construir una estación para que orbite alrededor del Sol si la quiero hacer con materiales de la Tierra es un gasto enorme el sacar toneladas de material de la Tierra pero si yo tengo un asteroide y puedo hacer minería ahí yo puedo fabricar acero titanio no sé todo lo que me sirva para armar una cuestión como una especie de transatlántico que esté dando vuelta alrededor del Sol entonces yo creo que claro uno puede tener visiones pero ¿quién les dice a ustedes ustedes en 5000 años más no van a estar aquí? yo tampoco pero ¿qué sabemos nosotros para dónde va el ser humano en 5000 en 10.000 años más? si es que estamos no sé pero hay que tener una visión de largo plazo Aristóteles mira por ahí en alguna especulaba yo cuando Galileo descubrió los cráteres pensó Galileo hace 400 años que un día iba a ir el hombre a pisar la luna Galileo yo creo que no se lo soñó él no podía diferenciar Aristóteles decía que la tierra era una cosa y el mundo de la luna para allá era perfecto que no tenía ni una relación la tierra con el universo y yo creo que Galileo si bien contradijo Aristóteles debe haber tenido eso en su cabeza pensar que el hombre fuera a la luna o que el hombre fuera a Marte Galileo hace 400 años no lo debe haber pensado y quienes somos nosotros para decir lo que va a ser el año en mil años más el ser humano totalmente bueno profe para finalizar con esta maravillosa jornada le quería dejar con un desafío yo dentro de mi comunicación científica hago esto que se llaman los datos fric entonces un dato curioso quería preguntarle cuál es su dato curioso favorito de la luna por ejemplo el mío es que la cantidad de centímetros que crecen tus uñas al año en promedio es lo mismo que la distancia que se separa la luna de la tierra que creo que es un gran dato completamente inútil pero es un para una gran conversación cuál es su dato fric profe wow es que ese dato es demasiado bueno es un gran dato demasiado bueno no tengo ningún dato fric así de ese estilo de la luna pero claro el hecho de que por ejemplo la luna que eso ha dado para mucho la luna gira en torno a la tierra en 27 días pero rota en 27 días entonces siempre vemos un pedazo de la luna que se va repitiendo y el lado de atrás de la luna a pesar de que Pink Floyd que debe haber fumado algo ilegal dijo que era el lado oscuro de la luna no es el lado oculto de la luna la luna tiene un lado oculto que ahora lo hemos visto y que sabemos que es más o menos parecido al lado de acá pero por qué hay más mares en este lado que en el lado de atrás por qué en el lado de atrás se ven más cráteres que en el lado de adelante esas cuestiones yo las encuentro que es muy interesante para entenderlo porque la luna hace 4 mil millones de años giraba mucho más rápido pero la tierra le hizo bullying y al final la tierra agarró a la luna como de la oreja y la obligó a darle la misma cara a la tierra el bullying de la tierra obligó a la luna a entrar a bloquear las dos rotaciones creo que esa analogía definitivamente da para un fantástico dato bueno con esto cerramos el panel de hoy muchísimas gracias a todos los asistentes y también muchísimas gracias al profesor un honor poder compartir acá el escenario con él y nos sacamos una foto todos juntos con la audiencia a recordar esta gran jornada de la luna ya démosle para finalizar así que todos acá no se ve mucho pero saludemos todos acá no se ve nada espérate buenísimo muchas gracias a todos por venir muy bien qué emocionante haber presenciado esto junto a este hermoso público ¿cómo se sintió profesor acá en el museo una vez más? ¿sí? ¿qué tal la experiencia? bueno muy bonita una experiencia distinta me parece yo venía venía sufriendo de que iba a estar muy helado en realidad no está tan helado como yo me lo imaginaba y bueno y es muy agradable tener un un público tan variado además porque están aquí familias enteras desde niños muy chiquititos hasta personas ya que son claro son todos más jóvenes que yo no sé por qué bueno pero bueno puede que haya algunos más un chiquillo como yo pero no es muy bonito y yo creo que este lugar que es un es una oda al conocimiento los museos yo por lo menos cada vez que viajo lo primero que hago cuando llego voy a ver el museo correspondiente voy al planetario de Nueva York por ejemplo he ido como 10 veces bueno he ido más veces que dije a Nueva York pero siempre voy al planetario y es un bueno y el museo que tiene el planetario es extraordinario y yo creo que el museo de acá es un lugar muy muy mágico y muy especial y ahora que tienen todo este lado con astronomía mientras más astronomía yo creo que los niños pueden conectar muy bien con la ciencia a través de mirar el cielo que es algo que los niños aprendan aprendan a mirar es algo fascinante yo creo que el cielo da esa oportunidad después lo pueden aplicar a buscar ágatas en un pedrerío ahí en la playa a mirar las flores a ver que hay flores de distintos colores de distintas formas pero como dice un proverbio árabe los ojos no sirven de nada un cerebro ciego los ojos si el cerebro no está conectado valen cero uno tiene que conectar el cerebro para que la información que los ojos te dan el cerebro la procese y el mirar el cielo yo creo que da ese entrenamiento no es que sirva para nada bueno a veces me dicen no la astronomía no sirve para nada sirve para que los niños aprendan a pensar y eso eso tiene aplicaciones en todas las esferas de la vida si uno sabe pensar uno va a cometer menos errores que ahora no esto fue un accidente no si me toco como 10 piscolas y manejo el Ferrari a 180 eso no es un accidente es un problema de que las neuronas no funcionan si uno tiene las neuronas funcionando uno se viene en taxi y deja el Ferrari allá con 10 piscolas en el cuerpo entonces saber pensar sirve para todo incluso para algo tan pedestre como eso y bueno y yo creo que los niños si van pensando más por lo menos si yo pudiera pedir un deseo yo quisiera que los niños de hoy piensen más que los adultos de hoy y ahí ya vamos en la dirección correcta excelente hoy un gran aplauso al profesor Maza chicos les anunciamos no se vayan porque viene más astronomía viene más música y ahora tenemos un regalo para ustedes por haber venido acá al Museo Interactivo Virador desde nuestro director muchas gracias yo solo quería decir que agradezco en nombre del museo de todos sus trabajadores a usted profesor Don Chienael porque justamente quiero solamente rescatar a propósito de la mente lo que decía profesor es como la mente es como un paracaídas si no se abre no sirve para nada y hay algo justamente que tienen los museos y que es que nos ayuda justamente a abrir nuestras cabezas y a conectarnos por eso yo quería hacer un ejercicio con los que todavía están quiero pedir si por favor pueden sacar sus teléfonos y le saquen unas fotos al profe a todos a ver por qué y la suben a sus redes y que compartan este contenido que compartan esta información que etiqueten al museo y que a partir de esto en el fondo esta información le pueda llegar a más gente y ayuda a abrir más cabezas también así que les pido un aplauso para ellos por favor muchas gracias muchas gracias